En esta oportunidad en A Voz en Acción, bueno, tenemos una grata visita, el placer de tenerlo acá en el programa, ¿no? Sí, bueno, gracias a vos por invitarme, Jorge. La verdad que muy contento de estar acá y de alguna manera en esta campaña una forma de llegar a cada uno de los hogares de mi ciudad a través de este programa, ¿no? Contador, algo que es importante y yo creo es saber cómo es el acompañamiento de su familia en esta decisión de participar en estas elecciones próximamente, elecciones en donde Lules lo va a tener a usted como un candidato intendente, ¿no? Bueno, mirá, en el momento que decidí ser candidato y antes de que sea nombrado oficialmente, le comenté a mi familia y en un comienzo fueron un poco reacios a esto de que me largara a la política porque, bueno, ellos me decían que mis hijos, sobre todo yo tengo cinco hijos y son tan nacidos de las redes sociales y ven tantas cosas que se ponen y me decían, mirá, papá, después vos vas a quedar envuelto en la trampa esta cuando vos no tenés la necesidad de entrar en la política. Digo, no, yo sí quiero entrar en la política porque la verdad me quiero involucrar y quiero, tengo muchas ideas para mi ciudad y quiero que estemos y quiero demostrar que hay muchas cosas que se pueden hacer y podemos estar. Y bueno, así vino día tras día en esta conversación y hasta que, bueno, los convencí un día y un día llegué a ser candidato y hoy, hoy por hoy, por supuesto, están a muerte ya conmigo, ya lanzados de lleno a la campaña. Al comienzo, bueno, tuve que hablar mucho, sobre todo con mis hijos, ¿no? Que mi hijo, uno tiene familia y por ahí no le gusta que a uno lo ataquen. Claro, la exposición es importante. Yo no he sido un hombre tan, si bien he tenido una exposición media. Porque hay que tener en cuenta que usted es tesorero del Club Almirante Brown. Yo desde el año 2008 que estoy en el Club Almirante Brown, digamos, fue la mayor exposición que uno puede tener estando en un club, un club que lo hicimos crecer muchísimo y la exposición fue de menor a mayor porque, bueno, hoy estamos ya en torneos nacionales y eso es importante. Pero bueno, es un salto muy grande de ser tesorero del Club Almirante Brown, ser candidato a intendente y sobre todo de frente para la victoria. Hay muchos acoples que lo están acompañando y esto realmente revalida y da fuerza también a su postulación como intendente de Lules, ¿no? Así es, yo en Lules tengo 40 acoples, somos, digamos, la fuerza con mayor acopla que tenemos. Hay muchísima gente que se sumó a esto. Lo importante de esto es que pude sumar acoples con gente nueva y gente joven. Desde que ellos conocieron mi candidatura, mucha gente se animó a alargarse, digamos, a la política porque yo fui el primero que pregoné, nosotros estamos en un tiempo de cambio, de renovaciones, porque sabemos que casi el 80% de los que hoy tiene un cargo público no se pueden reelegir pero por una cuestión de la ley. Entonces es la oportunidad de mucha gente de poder surgir nuevas, nuevas caras y como yo les decía, bueno, yo soy el primero que tomo la bandera esta de ir como candidato y me gustaría a cada amigo, a cada persona que podía ver y que yo veía que podían largarse, digamos, a lo que era la política. Lo fui hablando y bueno, todos se animaron, eso es muy importante y lo podemos ver hoy en Lules a diario la cantidad de acoples con gente nueva. De 40 acoples, puedo decirle que 7, 8 deben ser de la estructura que viene y los otros 32, 33 acoples son de gente nueva que se largó ahora recién a la política. Eso, la verdad que a uno, eso le da muchas ganas de seguir adelante porque hay mucha gente con mucha fuerza que está atrás de uno, acompañándonos en esto y sobre todo ver esa juventud de gente que está caminando, caminando Lule, por cada rincón de Lule hay un amigo caminando, golpeando una puerta en nombre de uno. Eso para uno y es lo que hoy yo le puedo hacer ver a mi hijo, mirá que no era tan feo esto de la política. Yo le hacía entender a ellos que la política es una herramienta social de transformación por excelencia, que la política no es mala, que somos nosotros los que hacemos uso de esa política, lo que hacemos mal. O sea, la política la vamos a hacer contra las paredes y nosotros la llevamos mal. Yo creo que nosotros tenemos todas las herramientas, tenemos los presupuestos para hacer las cosas bien cuando las queramos hacer. Y yo, como le decía a mi hijo, ustedes saben, yo le di una educación, ustedes anduvieron todavía conmigo, yo estuve viendo en Buenos Aires mucho tiempo, ustedes saben lo que su papá es, dónde estuve, cómo trabajó, qué es lo que hizo. Y bueno, yo ahora vengo a trabajar, como les digo, este para mí es un trabajo más. Porque acá estamos hablando de 12 años de gestión con el doctor Kelo Dib, que va a haber que darle continuidad también al trabajo fuerte que ha realizado, por supuesto, Lulecel, ¿no? En realidad sí, son 12 años de gestión. Yo estoy desde el 2006 recién con el doctor Kelo Dib, no estuve en todos sus periodos. Yo hasta el año 2005 estuve viviendo en Buenos Aires. Cuando vení, bueno, volví de Buenos Aires acá, él me convocó a... Bueno, me fue dando algunos trabajos que necesitaba que yo hiciera, de forma profesional, técnica. Y bueno, así, un trabajo, otro, él me empezó a conocer y me empezó a... Empezamos, digamos, a tener una relación más fluida en el trabajo. Y terminó con esto, ¿no? De llegar yo a ser el candidato de Frente para el Vitor, el candidato oficial, digamos. Que, bueno, es un lugar que muchos quieren estar, mucha gente por ahí con muchísima militancia que están. Y bueno, yo soy una persona que vengo más del ámbito privado. Yo tengo 22 años en trabajo privado, en empresas, trabajo en los medios. Y 8, solamente 8 años de vida pública. Bueno, pero acá el doctor creo que priorizó la experiencia, mi persona, la relación mía con la gente. Es previsioso porque yo ahí sí le tengo que dar la derecha al doctor. Hoy debe ser el único, o debe haber uno o dos más nada más, en el cual su sucesor no es un familiar. Eso es algo importante, ¿no? Y a marcarlo... Lo quiero marcar porque lo quiero marcar para la sociedad y lo quiero marcar también para toda la provincia. Porque él ha decidido por un trabajador que estuvo a la par de él, haciendo trabajos encomendados por él, donde él primó mucho la experiencia, la persona, y no nombró a otra persona que no sea familiar. O sea, eso hoy por hoy es medio extraño, pero el doctor lo hizo. Por ahí, no sé si alguno habrá estado en contra en esto o no, pero la verdad que él se juzgó en esto y lo está yendo muy bien. Eso realmente habla muy bien tanto del doctor Kelodip como de usted. Lo que sería muy bueno como para ir cerrando la nota es saber cuáles son las propuestas o en qué trabajaría en este caso usted, contador, con más énfasis por la ciudad de Lules. Bueno, después yo, para que tengamos una idea, después de más de 160 reuniones que llevo hechas en dos meses y medio, que estuve trabajando muy a full porque en esto lo tomé muy en serio y con mucha responsabilidad, como me gusta hacer las cosas como siempre en mi vida laboral lo hice, para mí esto, como te dije, hoy me toca trabajar de candidato y después me toca trabajar de intendente. Entonces pude recorrer Lules y uno de los temas fundamentales que uno tenemos que resolver, que no es exclusivo, no es de Lules, sino creo que de la provincia del país, es la seguridad. Nosotros tenemos que trabajar muy fuerte en la seguridad, pero muchísimas fuertes. Nosotros creemos que el tema de seguridad y adiciones son un flagelo que hoy, 20, 30 años atrás, podríamos decir, no, eso pasa allá en Buenos Aires, ahora lo tenemos a la vuelta de la esquina. Ya está muy cerca, nos toca todo, nos toca por ahí con un compañerito de colegio de nuestro hijo. O sea que ya no podemos mirar hacia otro lado y yo creo que en esto tenemos que ser serios y yo en eso me voy a enfocar muchísimo, muchísimo. Yo ya estoy trabajando con un proyecto de seguridad, con algunos comisarios retirados, que son de la ciudad de Lules, que se me acercaron a darme el apoyo, y yo armaron un proyecto para armar la policía municipal. Yo ya tengo aprobado por el Consejo Deliberante de Lules ya la creación de eso, ¿no? Como sería, ya el proyecto está armado, lo estamos, como digo yo, ahora le pedí a esta gente que lo que me escribieron me lo pasen a número, porque aquí todos hablamos de seguridad, pues yo, bueno, yo vengo del palo de los números, siempre he administrado patrimonio, y lo que le pedí, todo está muy lindo, ahora me lo pasan a número. Todo lo quiero leer en número para ver de qué estamos hablando y qué es lo que vamos a poder desarrollar de todo este proyecto. Algunos números ya los tengo, creo que son perfectamente realizables, son un proyecto ambicioso y que no se maneja de un día para el otro, creo que vamos a tener por lo menos dos, dos años y medio de ir haciendo crecer el proyecto desde el momento que lo pongamos en la calle, porque va a ser escalable hasta llegar a todos los rincones de la ciudad. Vamos a comenzar por espacios públicos, por instituciones, por escuelas, en la vigilancia, para llegar a cada uno de los barrios que nosotros tenemos en nuestra ciudad. Que eso demora cierta cantidad de tiempo y cierta cantidad de presupuesto que lo vamos a tener que ir haciéndolo crecer a medida que crezcamos también en presencia en los barrios. Bueno, la verdad un placer haberlo tenido acá en el programa, el mayor de los éxitos y por supuesto ya lo vamos a estar invitando nuevamente, seguramente como el intendente de Lules, ¿no? Bueno, gracias a vos Jorge, la verdad muy linda la nota, me he sentido muy bien acá y bueno, esperemos volver acá como para decir ya hemos ganado. ¿Y de qué forma vamos a seguir trabajando? ¿Y de qué forma vamos a seguir trabajando? Así es. El placer de tenerlo acá, el mayor de los éxitos. Igualmente para mí estar acá, Jorge. ¿Y de qué forma vamos a seguir trabajando?